ahora ocupa menos oye pues tiene muy buena estructura este árbol o un acodo o un injertito aquí aprovechando la convestida para que no se pierda dejar una de estas largas no, yo tengo aquí un trillón de esquejes de esto yo también tengo y yo más, pues yo más, pues los míos son más buenos que los tuyos pues yo más no, pues yo más no pegamos ahí con pegamento aquí con pegamento me lo he contado alguna vez pero vamos, eso está bien, está descansando y estirando al mismo tiempo lo que pasa de eso de los estiramientos que dicen que como dejes de hacerlo se pierde la elasticidad rápido se pierde bastante rápido, sí cuando la pandemia estaban todas desde casa por Skype y por entrenando precisamente para no perder la elasticidad y luego les costó retomar lana corta 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 Está en el móvil o no lo alcanza. Hola, Ana, hola. Corta, corta, Ana. Corta. Un palito a mi, Lola. He estado a punto de romper a Rocío. He puesto a... No puede, no puede. No rompe, no rompe. Estaba esperando a ver cuando se troncha esto y no... A que le alambre una pieza. Es un esqueje. Muy flexible. Tú ya se lo has acostumbrado, pero impresiona. Impresiona. ¿Cómo se llamaba? Cuando hablabas así. ¿La técnica omega? Eso. ¿Quieres hacer la técnica omega? Omega. Vamos a hacer luego la técnica omega. Voy a... Voy a liarla otra vez. O sea... ¿Sabes lo que estaría bien? Y que te lo llevaras plantado aquí ya. Esto. Para no tener que estar con la maceta a otro lado. Sí. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Pues sí. No sé. No sé. ¿Qué está plantando? Es menta. Mira. Es menta. ¿Es verdad? A ver. Huele a culo. Huele a culo. Huele a pichero, ¿no? Eso lo quita. Huele a culo. me acabo de taladrar la rodilla importante no taladrarse la rodilla no taladrarse la rodilla escúchame la atención pay attention super importante la salida si te das cuenta esta salida es prácticamente paralela al suelo esta sale un poquito más arriba esta tiene que salir un poquito más hacia abajo tienen que ir de más hacia abajo a más hacia arriba según vaya subiendo la estructura del árbol ¿entendés? entonces la mujer es mejor hacerlo desde la salida a la entrada para tu controlar y no hacerlo totalmente recto sino con un poco de inclinación hacia abajo ya y como el árbol visto desde el frente no tiene las ramas totalmente laterales sino que tiene un poco el abrazo pues la salida tiene que ser un poco hacia abajo y un poco hacia adelante también yo también y a Olaf también le gustan los abrazos calentitos en verano los abrazos calentitos no me gustan mucho me gustan los abrazos fresquitos ¿no? ¿a qué altura? aquí ten en cuenta que esa rama baja quizás un poquito más arriba porque si nada más va a haber mucha diferencia con la segunda ¿no? da igual da igual ¿por qué? porque la mayor distancia tiene que ser entre la primera y la segunda rama y luego entras fíjate entre la primera y la segunda y luego entras la segunda y la tercera oye es un cursazo de bonsai intensivo que tú pensabas que era gratis también ¿a esta altura bien? David Escalona ¿sí? ¿sí, no? Mar no sé, Mar es tu bonsai tú decides pero que Mar no está viendo el frente tú sí ¿qué opinas? imagínate que la broca es la... es la rama es la rama está bien, ¿no? oye bonsai carpintería caer bueno sí, pero no se puede hacer muy rápido porque si lo hago muy rápido se quema el labio de cicatrización y ya no cierra se cauteriza, ¿qué se llama? yo creo que esta broca es fina con esto уляzando es esto, es esto pero más rápido no es una broca ya lo sé ¿qué es? brueca destornillador uy o atornillador uff o atornillador déjame todo dependiendo como yo bailando la camiseta con el pint espémio para bailar ah tee e theatre Mira, pulsa esto despacito, ahora si lo pulsas un poco más fuerte, pues mira, repásalo tú pero despacito, ayúdate con las dos manos, recuerda que el agujero va un poco hacia allí y un poco hacia arriba, no fuerces, síguelo, despacito, así, y ahora pulsa suave y ve sacando hacia atrás para que se traiga la madera, mira, ve la madera que te has traído aquí, para dejar el agujero limpio, esa va a ser mi miniatura para el vídeo, era para eso nomás. Mira, ¿ves como puedes ver a través del agujero? Sí. Pues eso es porque está bien hecho, y ahora para que no os lleveis las dos macetas, deberíamos plantar este árbol aquí. El anclaje ese que lo puedes quitar. ¿Por qué? Porque estaba puesto cuando se trasplantó... Tiene avispafobia, eh. ¿Cuándo se trasplantó hace dos años? ¿Ahí? ¿No han llegado? ¿Ahí? Eh... Oye, ¿qué tiene que pasar, volviendo a Rocío, para que en el 2028 fuera la Olimpiada? ¿Tiene que ganar torneos y eso? ¿O la proponen? ¿O eso cómo funciona? Tiene que competir a nivel estatal y que la seleccionadora la seleccione. Una persona tiene que decir tú vas. Claro, claro. La seleccionadora Martina. Vale, vale. Para eso se hacen controles cada cierto tiempo. O sea, hay ojeadores que ven a las gimnastas en los torneos y cada cierto tiempo hacen controles y si les gustan pues las seleccionan para... Pero mi hermana dice que se quiere ir a Bailo Urbano. ¿Eras, Rocío? ¿Eh? ¿Tú te querías ir a Bailo Urbano en Diciembre, no? En Diciembre, no. Cuando me deje la comida. Cuando me deje la comida. Cuando me deje la comida. Oh, ni me entiendo. ¡No! ¿Me dejamos? ¿Saldrá? No sé. ¿Saldrá? Pobrecita. ¿Es que más huele? ¿A qué huele? ¿A qué huele? ¿A la menta? Ahí está ahí... No huele muy fuerte. Yo te he visto. Pero te vas a quedar con una bonita maseca A ver cómo está este de raíces Está plantado Acercame esta bandeja puesta y se levanta de lado por ella Porque estoy muy dispuesto Tiene poquitas raíces Sí, pero primero vamos a pasarlo por aquí Que esta va a ser tu primera rama ¿Has visto qué guay? Luego esta rama se queda aquí y ya cortas por aquí Porque empieza a alimentarse de aquí del tronco Hay que tener cuidado con esto porque como tronche echas a perder todo el trabajo Hay que encajarlo ahí al máximo Y en cuanto crezca un milímetro ya funciona Ahí está La cosa es que te va a brotar por la punta Y luego hay que cortar la punta para que brote por aquí atrás Y volver a acercar el verde al... ¿Como hemos hecho arriba? Exacto Qué de cosa hoy, ¿eh? Hoy ha sido un poco de carpintería Es que... Mira, a ver Pero se queda esto aquí así Y ya no tienes que estar con las dos macetas Regando dos macetas aparte Te lo llevas puesto Qué guay, ¿eh? Lo mejor es que no te he tenido calabra ¿Qué hace? Es verdad Te has caqueado Para que te pinches Yo lo haría Uy, ya no sé Ya es esta hora o no me había dado cuenta ¿Lo sabes por ahí? No Me levantas esto Gracias Bueno, pues ya está Queda bonito, ¿no? Está roroso Precioso Y lo bonsai Está feísimo Y el gonzeta ¿Cuándo sabemos que ya ha injertado perfectamente? Aparte que lo vas a ver fusionado por aquí Pero es que ya está apretadísimo No, no A mi pánico y en la cabeza Ya, seguí Esto que te voy a explicar es muy de lógica Cuando tú veas Que esta parte de aquí Que sale del tronco Está más gorda Que esta parte que entra del tronco Quiere decir que esta rama Ya no se está alimentando de aquí Se está alimentando de aquí Explícamelo Que cuando esta rama Que cuando esta rama esté más gorda Que la de aquí Ya se está alimentando de aquí Y no de aquí Claro Tiene que estar más gorda por aquí Que por aquí Esta se tiene que quedar finita Y esta se tiene que poner súper gorda Así como esta O más gorda que esta Eso quiere decir que ya se está alimentando de aquí Del tronco y de las raíces Y no de aquí Entonces ya puedes cortar aquí Y aquí Esta parte la elimina Y ya esta rama se queda aquí en el tronco Porque se está alimentando Del tronco directamente ¿Entendido? Entendidísimo Porque tú eres buena alumna No porque yo soy buen maestro Vale Estoy de acuerdo Pues ya está ¿Qué más quieres? Ya está Adiós No Vamos a hacer es que Dime ¿Cuelgo? No, no ¿Cuelgo? ¿Cuelgo? Toma Quita esto de mi vida ¿Cuelgo o no cuelgo? Porque tú eres productora De verdad No como yo